De la esencia del naranjillo y el jacaranda, nace a la vida el charango. Hábiles manos, transforman la madera en acordes melodías. Los ojos y oídos del mundo, admiran su piel y armónica estructura. Aiquile, tierra de pasión, música y tradición. XXVIII Feria y Festival Nacional e Internacional del Charango. El Aiquile es nuestra tradición y nos espera. Gobernación de Cochabamba.